Estamos en vivo, vamos a tratar de que esta comunicación salga perfecta. Estamos en conversación con El Costo y Tej. ¿De quién estamos hablando? De Maxi y de Sergio. De un argentino y de un español que combinaron en hacer música urbana y que muy pronto van a estar lanzando este dúo musical. Un disco para el 2024 que ya se viene, no falta nada. Están desde Puerto Cristo en la isla de Mallorca, en España. Hola Maxi, hola Sergio, ¿cómo están? Bienvenidos al programa, bienvenidos a Sunchales y a Mediodías. ¿Cómo estamos Mari? ¿Todo bien? ¿Cómo está la gente de Sunchales? ¿Cómo está todo por allá? Mirá, estamos con mucho calor, con días realmente inestables, con lluvias, calor, humedad, mosquitos. Y ustedes creo que ya viene el invierno con todo, ¿o no? ¿Cómo están de temperatura? Estamos transitando el frío por acá, está fresco, está fresco la verdad. Bueno, acá estamos preparados para recibir el verano con todo. Así que bueno, ustedes están desde Puerto Cristo. Contanos un poco cómo surge la idea de estar junto a TESH. Maxi es el costo, Sergio es TESH y juntos la están rompiendo. ¿Es así? ¿Es verdad el dato que me pasaron? Sí, sí, así es, así es. Mari, estamos escuchando medio raro. A ver ahí. Yo te escucho perfecto. Te escucho un segundito. Te escucho perfecto. Mientras ustedes están probando, señor director, podemos poner algo de imágenes, ¿sí? De videos de los chicos para que podamos ver un poquito de qué se trata esto del costo y TESH, este nuevo disco lanzamiento 2024. ¿Me están escuchando bien ahora? A ver. Ponemos, ponemos, Cristian. Sí, bueno, mientras ustedes están en pantalla, les cuento, chicos, que estamos viendo un video del lanzamiento del disco, que ya se viene el próximo año, que no falta nada. Es el lanzamiento de este disco 2024, el costo y TESH. Máximo Sarabia es el costo y... Así es. Y TESH es Sergio, tu compañero que está ahí contigo, ¿verdad? Así mismo, él es TESH. Que lo conocí desde que llegué acá y estuvimos construyendo esto juntos. Ahora, bueno, todavía no se cumplió un año desde que arrancamos. Y por todo lo que se ha ido dando, la verdad que estamos muy contentos. Estamos, como dijiste vos, preparando el disco para el año que viene, diamantes y burbujas. Y en el mientras tanto, seguiremos largando cosas y intentaremos mantener a la gente entretenida. Bueno, Sergio, Sergio Giselle, sos un español que acabas de pegar buena onda con este argentino que es Máximo. Contame un poquito, Sergio, vos sos el cantante, ¿cómo es el tema? ¿Cómo se han podido combinar? Así es, así es. Conocí, bueno, conocí a Maxi en un vídeo que estábamos haciendo nosotros. Yo con una gente aquí de Mallorca, de la isla. Y un productor nos unió, que yo trabajaba con él y Maxi también trabajaba con él. Y, bueno, lo conocí ahí. A partir de ahí pegamos buena onda, como vestís vosotros. Y a muerte con él desde ese día. A muerte, me encanta la tonada que tienen, ¿eh? Y vos también, Maxi. ¿La cambiaste bastante o no? A todo el mundo me dice eso. A mí me gusta creer que mantengo el acento un poco. Pero mucha gente me dice que ya se me va mezclando. Yo espero que no. Igual cuando estás ahí en Puerto Cristo, ¿qué te dicen? ¿Se dan cuenta que sos argentino? Sí, 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 sí. El acento se reconoce muy fácilmente. Se nota, se nota. Y además, bueno, acá en la isla hay muchos argentinos también. Así que ya están acostumbrados a identificarlos. Bueno, ¿cómo están avanzando en lanzar estos sencillos? Vayan contándonos un poco sus preferencias, el estilo propio. ¿Por qué se habla de una experiencia 360 grados? Así lo está calificando la prensa en Puerto Cristo. Bueno, la verdad que lo de la experiencia 360 360 viene del lado de plantear un artista y todo lo que lo envuelve. Porque uno, si piensa en músico, siempre hace como la relación de, bueno, este está el cantante, esta es su discografía y listo. Pero nosotros lo que apuntamos de cara al futuro es en profundizar en eso. La experiencia 360 va de los códigos que te transmite un artista, de la ropa, las cosas que hace. Por eso le decimos lo de la experiencia 360, que no se queda solo en, bueno, tomen la música y ya está. Sino en conectar con la audiencia de una forma en la que decís, me identifico con lo que estoy consumiendo. ¿Siempre te gustó la música, Maxi, de chiquito? Ah, eso siempre, 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 siempre. Obviamente hay ciertos gustos que no está todo el tiempo uno exponiéndolos. Y también hay vergüenzas que uno tiene adentro y que después te encontrás en la otra parte del mundo y decís, uff, ahora sí, ahora que no me conoce nadie, capaz sí me siento más suelto. Y después empezás a tener vistas o ciertos reconocimientos y es más fácil ir peleando la vergüenza. Porque así, bueno, ya está, ya funciona. Bueno, Sergio y Maxi son artistas emergentes, ¿no? Y la verdad que deben hacer un sacrificio enorme para poder lanzar este disco. ¿Cómo se están organizando para eso? ¿Materia económica, la productora? ¿Hay material de ustedes en YouTube? ¿Cómo puede ser la gente para seguirlos? Bueno, para seguirnos, nosotros tenemos las redes sociales. Yo soy Máximo El Costo en todos lados y El Stage en todos lados. Y en YouTube, el canal que tenemos en conjunto son tres letras. Es LXN, que ese es como el grupo que tenemos armado, nuestro circuito de gente que trabaja con nosotros. Y ahí es donde vamos a ir subiendo todo nuestro contenido a partir de ahora. Y con lo que decías recién, Mari, de artistas emergentes, y uno cómo se va organizando, hay que buscárselas de todos lados, la verdad. O sea, económicamente no es fácil. Y también uno cuando tiene cierta ambición de decir qué videoclip quiero hacer, cómo quiero que me vean y todo esto, tenés que ir construyéndolo. Por suerte nosotros tenemos el hecho de tantos contactos, que eso nos facilita mucho con la productora, que está acá presente, acá atrás de cámara. Les mando un saludo. Ella, bueno, ella nos tiene agarrados a nosotros y nos facilita miles de cosas. Así que por ese lado, uno a medida de conectar con gente, va teniendo acceso a otras cosas. Lo mismo con los videos y con lo que te imagines. Claro, el look de ustedes, lukearse, elegir, digamos, el escenario, la locación para grabar. Y después que suene la música a ustedes en toda Europa y por qué no en todo el mundo, de eso se trata, ¿no? Ni hablar, es toda unión, toda unión en todo sentido. Es conectar con la mayor cantidad de gente posible. Yo, bueno, gracias a él fui conociendo a mucha gente acá, porque cuando uno llega no conoce a nadie. Y hasta acá me fue abriendo bastantes puertas. Bueno, Sergio, a ver, contame, ¿tu edad? ¿Tu edad, Sergio? ¿Tenés la edad de máximo? ¿Tenés 20? ¿Tu edad? ¿Mi edad? Sí. Nosotros tenemos 20 años, los dos somos del mismo año. Increíble. ¿Quién hubiera dicho, Maxi? Sí, la verdad es que nosotros tenemos muchas cosas en común, aunque hayamos nacido en puntos súper lejanos, tenemos muchas cosas en común y la edad es una de ellas. Y la música, y la música, ¿sí? Y la música también. Esa es la principal, te diría. Es lo que nos unió de principio. Y acá estamos. Bueno, ¿cómo se va a llamar el disco? ¿Se puede adelantar algo? ¿Y cuándo va a ser el lanzamiento de ustedes? Diamantes y Burbujas es el nombre. Diamantes y Burbujas. Bien. Fecha, no, no se puede decir todavía, porque hay que resolver bastantes cosas, pero yo te digo que cuando ustedes estén despidiendo el verano, ahí cuando ya se haya pasado la euforia, va a llegar, para que lo escuchen tranquilos y con tiempo. Bueno, y Pomelo y Pandora es lo que estamos viendo nosotros, Pomelo y Pandora, ¿no? Los videoclips de ustedes que ya están incluidos. Miles de reproducciones en redes sociales. Sí, sí, la verdad que estamos contentos. Esos son los últimos proyectos que largamos. Bueno, Pomelo es el que nos abrió la mayor cantidad de puertas, porque en Spotify es la primera que se nos va, porque en Spotify agarró 40.000 por ahí, que eso, bueno, quieras o no, te da autoría. El juntar visitas es algo que a cualquier lugar que llegas, llegas con atrás tuyo de esas vistas, la gente te mira de forma diferente y tenés acceso a cosas que capaz no eras consciente que tenías acceso todavía. Así que sí, Pomelo y Pandora son los últimos dos proyectos que sacamos. Bueno, y Sergio, ¿por qué te llamás Tesch? Y lo mismo Maxi, ¿por qué el costo? ¿Qué significa? Tesch, yo de pequeño no sabía decir Sergio, y yo decía Teschio, mi familia de entonces me llama Tesch. Y ya de ahí quedó, dije, yo quiero un nombre personal, ya quedó ahí. ¿Y sos Tesch? Te conocen por Tesch en mayoría. Tesch, así es. ¿Y el costo? ¿A qué se debe Maxi? Oh, el costo, el costo la verdad si te tengo que decir un significado así rápido no te lo puedo tirar, pero es la consecuencia de lluvias de ideas. Y después me gusta por la cantidad de juego de palabras que podemos darle. A lo del costo, entre nosotros con chistes internos o con la gente de nuestro circuito, le damos todo el significado que haga falta. Cada vez que preguntan, vamos dando uno nuevo. Bueno, vos sabés, Maxi, y también Sergio, lo tenés que traer a Sunchales, tiene que conocer a Argentina, Sergio. Tesch, como le gusta que lo llame. No, pero eso ni hablar, es una cuenta pendiente que ya está... A mí me haría mucha ilusión, muchísimo. Sí o sí, Sunchales es cuenta pendiente que tiene. Ya, no sé si el año que viene, más a finales, podremos hacer una escapada, pero cuando tengamos el tiempo y los recursos, ahí estaremos. Bueno, sabés que hay mucha gente que ya está disfrutando de la entrevista. Tenés a tu familia también aquí, Maxi, la abuela, los tíos, los primos. Hay vecinos de tu casa, de calle Pellegrini, como Chela Re, que te manda un beso enorme, que está mirando atenta al programa, Maxi. Oh, me encanta, me encanta escuchar eso. Bueno, yo, como lo dijiste vos, el saludo que quiero aprovechar para dar es para la abuela, abuela Dori, yo sé que seguramente lo estará viendo, así que el saludo que más gana tengo de dar todo el tiempo. Claro que sí. Bueno, saludos y éxitos al ex vecino, me dice Chelita. Saludos a sus padres, claro. Obviamente que Elvio y Vero no están en esta nota. Oh, qué amor, qué amor. No están en esta nota. Saludos, saludos para todo el mundo. Sí. Eso siempre. No están en esta entrevista, pero no va a faltar la oportunidad de entrevistarlos a ellos también, para conocer un poquito cómo es trabajar y radicarse en Puerto Cristo, que es un paraíso porque lo seguimos en redes sociales y la verdad que el paisaje es envidiable, es un lugar espectacular. En una isla como es Palmas de Mallorca. Oh, la isla, la isla en general es paraíso. Sí. La verdad que sí, la experiencia de llegar acá y todo. Déjame viajar con vos, contame del mar, el agua, el agua del mar de Puerto Cristo. ¿Cómo es? ¿Es tibia, es calentita, es más fría? ¿Cómo es? Y si lo tenemos que comparar con la costa de Argentina, la verdad que sí, tiene mejor clima y mejor temperatura, pero tampoco para confiarse, ¿eh? Pero no, la verdad que es bastante paradisíaco todo. La arena, el agua, los paisajes, eso es, bof, otra cosa. Y sí, y sí. Bueno, aprovechen, chicos, disfruten. Aprovechen esta edad maravillosa. Tienen 20 años. Muchísimas gracias, Mari. Un besazo. Saludos. Un 20 años, quién pudiera, ¿sí? Llegar a esa edad de esa manera, con ganas. No nos podemos quejar, la verdad. Dentro de poquito, mirá, qué lindo regalo de cumpleaños vas a tener con el lanzamiento del disco, Maxi, porque ahora en enero es tu cumple. ¿21? Sí, 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 así es. La verdad que no nos podemos quejar con todo lo que está sucediendo. Y ahora los cumpleaños se pasan de forma diferente. El estar haciendo así algo que nos guste tanto y nos motive, es una experiencia impagable, la verdad. Bueno, Tej, un beso para vos también. El mayor de los éxitos, chicos, el costo y Tej, ahí lo tienen. Un beso, Mari, un gusto. Un argentino. A ver, abrácense, que los quiero ver abrazados. Los quiero ver abrazaditos. A ver, así nos despedimos con la imagen de ustedes, abrazados. Sí, ahí está. Qué linda dupla. Para 20 años, pronto de cumplir 21, Tej y el costo. Maxi y Sergio, un argentino, un español, combinando la música, la música urbana, artistas emergentes. Y nuevo lanzamiento dentro de muy poquito, en el próximo 2024. Si quieren apoyarnos, lo siguen en redes sociales, a Maxi, a Tej, a el costo, en YouTube, en Spotify, sigan todos. Y vamos por un maravilloso 2024 para ustedes. Beso grande a la familia, Maxi. Un placer conocerte, Tej. Y te esperamos en Sunchales en cualquier momento. Muchísimas gracias, Mari. Besos para todos. Un beso fuerte. Un placer. Chau, chicos. Chau, un placer.